Amo a mi hermana y la quiero ayudar y la cuido desde hace 14 años que está enferma. Porque la vida del cuidador también es jodida como la del enfermo. Tenemos solos ella y yo, seguimos viviendo porque pues no hizo relevancia en mucha gente para... La casa del actor es una casa de descanso, es una casa de retiro, no es un hospital. En medio de toda la polémica que se generó en los últimos días, luego de que se filtrara un video en el que se ve a la actriz Mónica Dossetti recibiendo malos tratos por parte de su hermano José Dossetti, algunos internautas a través de las redes sociales intentaron ubicar alguna fotografía reciente de esta conocida actriz. No tenemos los recursos ni los medios para poder atender a una persona con enfermedad. Y es que recordemos que el nombre de Mónica Dossetti prácticamente se encontraba en el olvido desde el año 2015, año en el que la actriz decidió retirarse del mundo del espectáculo luego de haber sido diagnosticada con una difícil enfermedad que la forzó incluso a utilizar una silla de ruedas e inclusive la limita hasta hablar. La gente que entra a la casa del actor entra por su propio pie porque desea hacerlo. Sin embargo, fue el pasado 12 de julio cuando justamente se hizo tendencia a un video a través de las redes sociales en el cual se puede ver al hermano de Mónica intentando sujetarla del cuello bruscamente mientras ella se encuentra en su silla de ruedas. Este suceso de inmediato causó la indignación de muchos usuarios y de algunos famosos en el mundo del entretenimiento mientras que otros se dedicaron a buscar algunas imágenes en las redes sociales de esta reconocida actriz. Si la anda no quiere pagar, no tenemos dinero ni para darle de comer a los 30 y tantos que tenemos. Justamente hasta ahora que a través de una cuenta de Twitter llamada Doña Carmelita se filtró una imagen de la actriz en la actualidad, fotografía que además Doña Carmelita asegura se la entregó otro usuario precisamente que tenía contacto con la actriz pues él la ayudaba. El usuario también le estuvo revelando a Doña Carmelita que él tenía conocimiento de que la actriz vivía con su hermano porque ellos tenían pensado grabar un documental y es por esa misma razón que estaba supuestamente esta cámara escondida que fue la que estuvo captando todo el incidente donde José arremetía contra Mónica. Lo cierto del caso es que al final esta reconocida actriz está prácticamente abandonada a su suerte pues según el actor Jorge Ortiz de Pinedo, ella no puede ser recibida en la conocida casa del actor y además asegura que ellos no cuentan con los recursos necesarios para poder atender a una persona con esta enfermedad. Recordemos que Mónica Dossetti en la actualidad tiene 56 años de edad y vive en Tepoztlán, Morelos justamente en compañía de su madre y de su hermano y aunado a eso también estuvo revelando que su estado de salud es realmente muy delicado porque ella no cuenta con los recursos necesarios para poder entonces de alguna forma recibir tratamiento médico. Y ahora debido a las imágenes que circularon en las redes sociales la Fiscalía General del Estado estuvo dando a conocer que separaría a José de su hermana por al menos 60 días como medida de protección para la actriz mientras que por su parte este reconocido productor también tuvo un encuentro cercano con la prensa y aunque José Dossetti estuvo asegurando que sí arremetió en contra de Mónica también estuvo destacando que estaba arrepentido de sus acciones porque él simplemente quería cuidar a su hermana. Recuerda que si te gustó este video puedes darle clic acá arriba a seguirnos y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.